Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo donde hablaremos de las declaraciones más importantes de los pilotos más relevantes del Gran Premio de Austria. Gran Premio que hemos disputado hoy, que se ha disputado este mismo día que ha sido la verdad bastante entretenido, muchísimo mejor que el Gran Premio de Stadia sin ninguna duda así que vamos a hablar de las declaraciones de los pilotos más destacados. Tenemos las declaraciones por ejemplo de Norris del campeón que ha sido Max Verstappen, tenemos la declaración de Checo Pérez que ha tenido bastante polémica no tenemos por ejemplo querido traer las declaraciones de George Russell pero creo que se me iba muy grande así que vamos a hablar de las declaraciones primero de los pilotos que más alto de la parrilla han quedado pilotos más destacados por ahí y luego ya durante toda la semana iremos hablando por ejemplo de las declaraciones de George Russell que tengo muchas ganas de hacerlas así que vamos a empezar por las declaraciones de Ando Norris quien ha quedado tercero, salía segundo, ha conseguido quedar por delante de un Mercedes por ritmo aunque el Mercedes ha tenido también problemas pero se ha quedado también muy cerca del otro Mercedes así que vamos a ver las declaraciones de Ando Norris que la verdad que también pues dejan bastantes cosas bastante titulares. Ha sido muy divertido, una buena carrera, muy emocionante pero estoy decepcionado deberíamos haber sido segundos, pensaba que al ser la salida sería un incidente de carrera así que estoy frustrado por ello pero contento con el tercer lugar, teníamos buen ritmo, podía seguir a botas pero no lo suficiente para entrar en la zona de DRS, es bueno saber que estamos ahí, que podemos estar ahí y competir con Red Bull y Mercedes. La verdad que es bastante importante y es bastante impresionante porque en el anterior Gran Premio llegó a estar doblado por Max Verstappen pero hoy ha estado ahí al ritmo de Mercedes, aunque aún así el Mercedes ha estado bastante lejos de Max Verstappen pero ha estado al ritmo de Valtteri Bottas, se ha quedado muy cerca, estuvo por delante durante mucho tiempo incluso si no hubiera sido por la sanción, ya hablaremos de la sanción también porque está en la dirección de Checo Pérez así que me voy a parar más ahí, pero si no hubiera sido por la sanción de 5 segundos que le ha caído hubiera acabado por delante teóricamente de Bottas, obviamente luego podría haber cambiado a lo mejor Bottas hubiera apretado más, no lo sé exactamente, pero si hubiera sido por esos 5 segundos si le quitamos esos 5 segundos queda por delante de él así que es bastante interesante y es bastante increíble el ritmo de Lando Norris también como digo, sobre todo teniendo en cuenta que el mismo circuito una semana antes llegaron a estar doblados y es, a mí me parece bastante esperanzador que consiga esto, que consiga acabar en tercera posición por delante de un Mercedes con muy buen ritmo Lando Norris que se hace una temporada bestial y no ha sido para menos este Gran Premio de Austria cuando ya se quedó a 48 milésimas de la pole y ahora se queda en tercera posición y muy cerca del segundo puesto vamos a hablar ahora de las declaraciones de Max Verstappen que si ya dominó el Gran Premio de Austria el Gran Premio de Austria ha sido un destrozo primer, Gran Chelem ha dominado todas las vueltas ha liderado todas las vueltas, hizo la pole, ha ganado la carrera y ha hecho la vuelta rápida así que vamos a hablar de las declaraciones de Max Verstappen después de este Gran Premio de Austria que la verdad es un paseo para él Es increíble, el coche iba sobre raíles, una locura yo mismo estoy un poco sorprendido de cómo ha ido hoy, no esperaba que fuera así un trabajo increíble por parte de todos para conseguir algo así por supuesto cuando llegas a un fin de semana todo el mundo te ve como un favorito pero nunca es fácil hacer lo que hemos hecho hoy así que sí, ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo y también de Honda creo que todo el paquete estas dos semanas, especialmente aquí, ha sido increíble solo tuve que estar despierto en la salida, que tenía un poco de diferencia sabía que si podía ir rápido en la primera vuelta o en el reinicio podría hacer mi propia carrera siempre hay que hacer eso lo primero, pero hoy ha sido increíble como digo, ha dominado por completo en el reinicio, se fue, se marchó en la primera vuelta y estaba con bastante ventaja y luego es que ha podido hacer hasta una parada de más para hacer la vuelta rápida para poner neumáticos nuevos, que nadie le quitase esa vuelta rápida y aún así ha llegado a liderar creo que son 17 segundos con Valtteri Bottas o sea, es impresionante tres carreras seguidas que ha ganado ya Max Verstappen tres poles seguidas que lleva también Max Verstappen abre muchísimo se pone a muchísima distancia de Lewis Hamilton en un mundial de pilotos y cada vez se le pone más cara de campeón mira que yo esto, cada semana digo se les pone cara de campeones, pero es que cada vez más cada vez se separa más y yo la verdad yo quería, me daba igual incluso si hubiera ganado Lewis Hamilton pero yo quería pelea hasta el final pero obviamente esto pues no se está dejando pelea hasta el final al final va a ganar Max Verstappen el mundial a este ritmo, si siguen a este ritmo veremos a ver en el Gran Premio de Gran Bretaña dentro de dos semanas pero la verdad, estas tres carreras han sido un dominio total sobre todo estas dos últimas en Gran Premio de Francia sí que hubo un poco de disputa pero estas dos últimas carreras han sido un dominio total y como sea si al final de temporada pues se viene un mundial, el primer mundial para Max Verstappen el primero de muchos vamos a hablar del piloto español Carlos Sainz que ha acabado en quinta posición ha hecho una carrera bestial, una estrategia diferente empezó con duros, ha acabado con medios ha tenido muchísimo más ritmo y ha conseguido pasar por delante incluso de un Red Bull por la sanción que ha tenido y todo como ya hablaremos después con Checo Pérez pero vamos a hablar de las declaraciones de Carlos Sainz que no nos han dejado nada que desear ha sido una carrera luchada bastante más sufrida de lo que me esperaba con el neumático duro sobre todo al principio en la salida la verdad es que tenía poco agarre en comparación con los demás que iban con el blando y el medio pero he conseguido mantener la calma y con ello he logrado alargar mucho el primer relevo y me ha dado una opción de montar el medio e ir a por todas la verdad es que en la segunda mitad de la carrera me he divertido porque en la primera pensaba que no estábamos haciendo mucho pero al final ha funcionado la verdad es que cuando aún estaba en la vuelta 48 todavía sin haber parado pensaba que a ver si salía un safety car porque no veía otra manera de fuera a funcionar luego puse la media y aunque era usada he encontrado un muy buen ritmo y tirarme para Charles, Daniel y Checo y he podido pasarles ha sido divertido sobre todo por ver la estrategia y el ritmo van mejorando carrera a carrera y que poco a poco empieza a ser más el Carlos que es capaz de hacer esto los domingos la verdad es que como Carlos Sainz el mismo ha dicho ha tenido una muy buena carrera un segundo stint muy bueno con los neumáticos nuevos medios usados que ya estaban usados y aún así ha tenido muy buen ritmo y ha conseguido estar a menos de 10 segundos con Checo Pérez con su sanción y acabar en quinta posición muy buena carrera de Carlos Sainz muy buen ritmo de Ferraritos fin de semanas en los que la verdad han tenido buen ritmo no muy buen ritmo de clasificación porque además en esta carrera salía Carlos Sainz décimo pero ninguno de los dos se consiguió meter en Q3 se quedaron los dos en Q2 y la verdad que han hecho una muy buena carrera ambos Ferraris un muy buen ritmo y Carlos Sainz cada vez parece ser más competitivo está a dos puntos solo de Charles Leclerc en un mundial de pilotos así que está bastante cerquita está haciendo muy buenas carreras últimamente lleva también tres fines de semana estos tres últimos fines de semana muy bien Carlos Sainz que como ya hemos dicho muchas veces en este canal ha sido el piloto que más rápido se ha adaptado yo creo a su nuevo monoplaza que esto le está viniendo muy bien está bastante a la par con su compañero de equipo obviamente Charles Leclerc es un fuera de serie pero está bastante a la par están compitiendo bastante y Carlos Sainz que está haciendo muy buenas carreras está haciendo muchos méritos para seguir muchos años en Ferrari y este Carlos Sainz que queríamos ver poco a poco se va convirtiendo en ese Carlos Sainz que queríamos ver vamos a hablar rápidamente de Luis Hamilton que la verdad ha tenido un problema con su monoplaza él mismo ha aplicado estos problemas y ha perdido posiciones rodaba en segunda posición tuvo que dejar pasar a su compañero de equipo para que no perdiera tiempo y al final fue pasado también por Lando Norris y tuvo que cambiar neumáticos para intentar ir a un poco mejor el ritmo y se ha quedado bastante lejos cuarta posición porque al final el quinto estaba muy atrás Checo Pérez estaba también muy atrás así que no le han podido pillar pero la verdad que si hubieran estado más preterado todo hubiera sido bastante complicado y a lo mejor imagínate si estuviera Checo Pérez pues hubiera acabado en una quinta posición si no hubiera pasado todo lo de Checo Pérez que como digo ahora hablaremos así que voy a leer primero la declaración de Luis Hamilton teníamos algo dañado en el suelo del coche en la parte trasera trabajamos duro para recuperar y mejorar pero hemos ido muy mal en pista veremos como iremos en las carreras que quedan este resultado viene fatal a Luis Hamilton para la pelea en el mundial de pilotos se aleja aún más está a 40 puntos ya Max Verstappen está súper lejos se cuadra en segunda posición y se le aleja este octavo mundial este octavo mundial que podía conseguir veremos otro año no porque también ha renovado por dos años más obviamente Luis Hamilton quiere su octavo mundial pero se le aleja aún más este año veremos a ver si consigue remontar si consigue en el último tramo de la temporada obviamente ya estamos empezando a llegar a esa mitad de temporada pues veremos a ver si consigue en el último tramo conseguir mejorar y conseguir recortar estos puntos pero pinta ahora mismo pinta muy mal porque ese Red Bull además pinta muy fuerte y Luis Hamilton pues se le ve con problemas se ve que no tenía el ritmo ya se le vio en el Gran Premio de Styria que se quedó hizo todo lo posible y no consiguió tener el ritmo así que veremos a ver a continuación con lo que queda de temporada y vamos allá ahora sí con las declaraciones de Checo Checo Pérez ha hablado sobre los dos accidentes que ha tenido con Leclerc ha hablado sobre su accidente con Lando Norris que le ha fastidado la carrera así que vamos a hablar primero de las declaraciones y luego comparamos un poco hablamos un poco de los incidentes y de todo lo que le ha pasado a Sergio Pérez para que al final acabe quedando en esa sexta posición Tengo que pedir disculpas a Charles esa no es mi forma de competir no soy un piloto que hace ese tipo de cosas no está bien cuando tienes este tipo de problemas pero él ya sabe que no soy un piloto de este estilo y yo no me siento mal conmigo mismo estamos con mucho aire sucio con neumáticos y frenos muy calientes todos queremos frenar lo más tarde posible no he visto los incidentes pero tengo que pedir perdón en el caso de que haya afectado mucho a su carrera Charles es un piloto muy duro que siempre va al límite y yo igual no estoy contento conmigo mismo pero hay que seguir adelante Norris en la primera vuelta se ha salido con la suya no ha sufrido ningún tipo de daño eso sí la próxima vez puede ser diferente ya que es solo la primera vuelta creo que ya estaba por delante y me ha echado fuera no ha sido lo suficientemente limpio ha ido más allá del límite y me ha arruinado la carrera vamos a hablar primero del incidente con Lando Norris el incidente que le ha fastidiado mucho la carrera porque se ha puesto en décima posición en las primeras vueltas le ha costado también recuperar el ritmo primero hablando de eso y sobre sus declaraciones la verdad que él dice que tenía ya la posición ganada pero yo viendo las repeticiones a mí no me da esa sensación hablando de esto solo porque me da la sensación se ve en la imagen que está por detrás suya y ya se sale o sea está ya por detrás suya de Lando Norris antes no llega a estar ningún momento por delante suya y se sale de pista o le empuja de pista al final Lando Norris ha tenido una sanción de 5 segundos a mí la verdad depende de cómo lo valores pero a mí me parecía un poco a lo mejor un poco exagerada me parece bien obviamente que se haya seguido el mismo criterio y a Checo Pérez le haya caído tras dos sanciones igual pero me parecía un poco exagerada dependiendo de cómo lo desvalores porque además en otras carreras no se ha tomado así así que pero bueno me parece bien la sanción porque al final no deja tampoco el espacio suficiente hay gente diciendo le deja el espacio justo pero yo creo que no se puede dejar el espacio tan 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 justo porque al final es muy complicado pero yo creo que tienes que dejar el espacio me refiero sabes que no puedes dejar tan poco espacio porque al final a lo mejor si has dejado el espacio era un milímetro lo que se separaba con la grava al final obviamente se ha caído a la grava y ha perdido muchas posiciones al final perjudica mucho la carrera de otro piloto y yo creo que la sanción a Lando Norris estaba bien aún así Lando Norris ha conseguido luego hacer una muy buena carrera y luego al final Checo Pérez ha cometido lo mismo que le ha pasado a él pues lo ha hecho dos veces a Charles Leclerc la primera es súper grave yo sí que esta obviamente las otras dos la de Lando Norris primero y la siguiente Charles Leclerc me parece que sí que se puede discutir si a lo mejor es un poco exagerado los dos cinco segundos o no pero esta de ser la que le ha hecho la primera a Charles Leclerc me parece que sí o sea es en el mismo sitio además donde le han hecho a él pero es que además sí que se choca sí que le echa fuera así que yo creo que obviamente sí que es una sanción yo creo que aquí no hay ninguna duda al final también pues él mismo se ha disculpado y la segunda a lo mejor pues estamos en las mismas era un sitio de la verdad bastante complicado para que Charles Leclerc intentara adelantar a Sergio Pérez no lo ha conseguido se ha salido fuera y ahí Checo Pérez le ha vuelto a tener una sanción de cinco segundos esa sí que es más discutible incluso yo creo que es la más discutible de todas yo creo la primera de Checo Pérez obviamente es sanción la primera que le hace a Charles Leclerc la de Lando Norris es discutible pero esta última sí que puede ser algo discutible por el sitio donde estaba por la zona donde intenta adelantar yo creo que a lo mejor ahí podría no haberle caído sanción a Checo Pérez aunque me parece bien que siga al mismo criterio y en las tres hayan puesto cinco segundos al piloto que la ha provocado así que esa es mi opinión ahora mismo acerca de esto tendré que repetir ver y repetir las repeticiones saber otra vez verlas bien y todo eso pero mi opinión es acerca sobre esto me parece que eso me parece que está bien que se sancione se podía sancionar se ha sancionado y me parece muy bien que se siga al mismo criterio porque hay muchas veces que hemos visto a la FIA que no lo ha hecho así que esto ha sido todo por hoy dejadme en comentarios que opinas acerca de todo lo que hemos hablado sobre todo de esto de la polémica que ha habido sobre todo de las sanciones de cinco segundos cuando se han salido fuera los pilotos dejadme en los comentarios que estoy muy interesado por saber vuestra opinión muchas gracias por haber visto esto y hasta el final y nos veremos mañana en un próximo vídeo que seguiremos hablando de todo lo que ha pasado hoy como digo también quiero hablar de Joe Russell así que nos veremos toda esta semana muchas gracias por haber visto esto y hasta el final y si os ha gustado podéis darle un like si os quedáis en la campita para no perderos más vídeos y nos vemos mañana en el próximo vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal!